Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos han registrado un dramático aumento de los asesinatos por armas de fuego y tiroteos a partir de la primavera, que unos achacan a la crisis económica causada por la pandemia, que ha agravado la situación en una época en la que tradicionalmente aumenta la violencia, el verano. Para tratar de poner freno a esta violencia, cientos de organizaciones trabajan sobre el terreno, sobre todo en los barrios más conflictivos, aunque sin suficientes recursos, por lo que este martes levantaron la voz para pedir apoyo. Y a la vez que... We said to philanthropy, we said to foundations, we said to corporations, we said to elected officials, that if you don't put the resources in the communities that have been attacked by the coronavirus, that have been attacked by police brutality, that have been attacked by unemployment, that have been attacked by poverty, that this was going to happen. Nobody wanted to listen. Ella, junto a cientos de trabajadores de organizaciones, se dieron cita en una pequeña plaza del barrio de Brooklyn para exigir más apoyo a su labor que, según ellos, ha logrado reducir en un 40% la violencia en estas zonas desde 2010. En la misma manifestación, los presentes acusaron al presidente Donald Trump de intentar sacar ventaja de esa violencia para alimentar su campaña de miedo.